Gracias por continuar en Sintonía de Ola El Salvador. Mire, ha llegado el momento de que conozcamos qué nos depara la fortuna para este día. Y es que vamos a ir viendo signo por signo junto a Luis Fernando Mencos y nuestro horóscopo. ¿Cómo les va? Estoy listo para ver qué nos dicen los astros para hoy. Como siempre, muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares como todos los días. Bueno, vamos a ver para los aries. Hoy es un día aries en el cual te vas a empezar a preocupar por cuestiones económicas. Así que, por favor, no atraigas con el poder de tu mente a la pobreza. Es cierto, a veces el dinero se nos va, pero por favor, mente positiva, que se venga todo lo bueno, que se vaya todo lo malo. Quema mucha canela dentro de tu casa, pon a hervir canela, atrapéa tu casa también, que eso te va a ayudar a que el dinero regrese a ti. Y por favor, no te preocupes, porque acuérdate que el poder de nuestra mente es tan potente que si decretas lo malo, lo malo vamos a tener. Así que, usemos nuestra mente para decretar siempre solo lo bueno, y seguramente solo lo bueno vas a tener, mi querido Aries. Para los Tauro, hoy necesitamos dejar atrás como que pensamientos negativos. Ustedes a veces como que se acuerdan mucho de los problemas, como que ciertamente, perdón, existe esa tensión o ese rencor con alguien o en contra de alguien. Sería bueno que limpiemos nuestro corazón, saquemos por completo a esas personas que no queremos dentro de nuestra vida, y de esa forma tu vida va a continuar mejor, mi querido Tauro. Aparte de eso, te va a ayudar mucho, porque vas a empezar a tener más salud mental, al no estar pensando en gente que no te valoró y que te ha hecho mucho daño. Esa sería la mejor receta para hoy, porque te esperan cosas maravillosas en cuanto a lo sentimental, pero vas a tener pena en que se den cuenta de que tú andas con alguien o que quieres cambiar de relación. Así que la vida es tuya y tú decides lo que quieras hacer, mi querido Tauro. Para los Géminis, aquí me esperan como que bastantes cosas que te van a tener preocupado también, como que vas a empezar a recibir malas noticias de enfermedades o de despido de labores de alguien, que eso también que no te interrumpa. No tomes a pecho los problemas ajenos, concéntrate en tu propia vida y de esa forma vas a ver de que todo se te suaviza, mi querido Géminis. Es cierto, ayudar a las personas es bueno, pero también meterse en problemas o tomárselos a pecho cuando son problemas ajenos, eso te interfiere mucho en tu desarrollo personal. Así que antes tú, primero tú, segundo tú y tercero tú, mi querido Géminis. Para los cáncer, te esperan como que motivaciones este día, te necesitas como que poner en práctica esas ideas que has estado teniendo. La riqueza viene, la abundancia viene, así que por favor evitemos de cierta manera pensamientos negativos del pasado, para que eso también no te traiga cosas malas en este momento de crecimiento que has estado teniendo cáncer. Para los Leo, necesitamos, Leo por favor, buscar ayudas en cuanto a lo económico, necesitamos buscar alternativas para no quedarnos sin dinero. Aparte de eso, te recomiendo de que siempre cargue dentro de tu cartera un rollito, una raja de canela haciendo como un rollito con un billete de cualquier denominación. Ese va a ser un amuleto perfecto para que el dinero siempre esté fluyendo dentro de tu signo, dentro de tu casa. Mi querido Leo, para los Virgo, necesitamos llevar el control de las cosas, la batuta siempre tiene que estar en tus manos. Mi querido Virgo, fíjate que te van a empezar a tomar en cuenta, porque saben la capacidad que tienes, ese potencial maravilloso, pero necesitamos de cierta manera que no conozcan tu talón de Aquiles para que no vean tus debilidades. Al contrario, tienen que ver siempre tu fortaleza para que todo mundo te tome en cuenta en todo momento. Para los Libra, nuevamente la suerte sigue pasando en tu signo, mi querido Libra. Necesitamos alejarnos un poquito de aquellas personas que te dicen que no lo puedes lograr. De esa forma vas a empezar a despojarte de obstáculos en tu vida y la gente te va a ver triunfar. Esa gente que te ha estado envidiando tanto o que duda de tu capacidad te va a ver triunfar, Libra. Así que por favor, las pilas te las tienes que poner inmediatamente, Libra. Para los Escorpión, momento de crecimiento, momento de cambios, momento de hacer cosas positivas. Te recomiendo, Escorpión, de que trates de poner flores blancas dentro de tu casa, adorna tu cuerpo con joyas, con color de oro, color dorado, por ejemplo. Si no tienes eso, prende velas de color dorado. Visualizando y decretando esos cambios que tanto se te están augurando, mi querido Escorpión. Para los Sagitario, problemas económicos no van a haber. Así que por favor, olvídate de estar escatimando gastos. Si quieres gastar, invertir en ti, hazlo, porque más adelante ese dinero lo vas a recuperar, Sagitario. Así que por favor, no te limites a autoconsentirte, que es lo que más mereces y necesitas durante este día. Para los Capricornio, has estado atravesando por tránsitos negativos, Capricornio. Pensamientos que te están únicamente como que torturando. Así que necesitamos cambiar la forma de ver las cosas y te vas a dar cuenta de que lo bueno está por venir y por mucho que hayas estado teniendo pensamientos negativos, todo eso va pasando. Así como cuando hay una gran tormenta y después sale el sol, ten la fe y la certeza de que así va a ser tu vida, que se te va a aliviar por completo en el momento menos pensado. Para los Acuario, sigues llenándote como que de ideas, mi querido Acuario, pero necesitas dejar la desidia por un lado. Trata la forma de llevar a cabo todo lo que has estado pensando antes de que alguien te gane esas ideas y de esa forma te vas a dar cuenta que ese pensamiento fue completamente acertadísimo y la liquidez económica, las ganancias que intentes conseguir van a estar fluyendo como tú tanto esperas. Y por último, para los Pisces, también momento de crecimiento Pisces, momento de buscar ideas, alternativas, estrategias. Todo este crecimiento lo vas a empezar a tener durante los próximos días y desde hoy necesitamos como que poner en práctica todas esas ideas que has estado conservando y sacarlas a la realidad para que veas de que también fue una idea completamente acertada. Estas son las recomendaciones astrales para este día. Espero que la estén pasando súper bien y recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros.